Ojo Avisor Damos inicio a una matrícula de 232 mil estudiantes se incorporan a los 2.092 planteles que hacen vida pedagógica y académica acá en nuestra hermosa geografía larense. Gracias, primeramente, a Dios y a la revolución, nuestros hijos, tanto como los niños, ya tienen su comedor, sus alimentos, para que puedan seguir estudiando y terminar el año que podemos hacer. Nosotros, bonitas, en el Estado Mayor, vamos a presentar el caso y vamos a que los cuatro centros de abastecimiento asumamos una responsabilidad con la nutrición de los niños. Gracias, Almiranta Carmen Meléndez, porque juntos y juntas el Ministerio del Poder Popular para la Educación ha hecho de este inicio del año escolar 2016-2017, de nuevo, la gran fiesta pedagógica. Ojo Avisor ¡Gracias! ¡Gracias!